Buenas tardes amigos, hoy les traemos la publicidad de las tabletas de chocolate Arcor que están al aire en la televisión argentina. Arcor continúa con su manía de usar covers de viejos éxitos musicales para promocionar sus productos, luego que la gente está harta de escucharlos. Esta vez le tocó a la mordidita. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día, una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Chocolate Sarko, listo el postre. Gracias y suscríbete a nuestro canal para recibir más noticias del zorrito publicista.